cuando entro al terreno julio me doy cuenta que tenemos dos volúmenes de 390 390 madre 90 son 180 son 180 metros cuadrados en estos 180 metros cuadrados como la casa tiene un objetivo social tengo que saber dónde voy a orientar la vista de la casa normalmente va a ser por allí y posiblemente cuando subamos un piso o subamos quizás se ve mal entonces parte de la cosa que tengo que entender clara es que gracias a dios que la calle está allá y que vamos a colocar la piscina este lado porque si colocamos al levantar la casa por tener piscina y lo que yo quiero a esta altura de seis pies no se ve mucho pero cuando yo subo el primer piso no a 260 sino hasta de 10 y otro para arriba si se ve que es lo que vamos a calcular con el dron el dron lo ponemos exactamente la altura para yo saber con qué cuento vamos saliendo a la oficina son siete y media de la mañana y es importante aquí que hagamos esta analogía yo veo las casas por ejemplo y veo también los vehículos y veo también que todas son diferentes que ninguna son iguales y uno dice por qué no pueden ser iguales todos los vehículos porque no pueden ser iguales todas las casas y es sencillamente razón porque responden a todos los gustos ese polche gallén que está ahí tienen las mismas cuatro gomas que aquella mazda roja que viene allí cabe en la misma cantidad de personas tienen un motor que los impulsan unos frenos son condiciones que funcionan sin embargo no cuestan lo mismo por ende hay un nicho de mercado que está dispuesto a pagar más por ese tajón que está doblando ahí ok y hay otro nicho que prefiere comprar por ejemplo yo me gustan los jeeps y así es el mercado yo necesito que en cada proyecto que en cada casa que hagamos nos fijemos cuáles son las cosas que son importantes para ese mercado cuáles son las cosas que son realmente relevante por qué realmente yo compro una tajo o compro un porche por qué porque cuando yo comienzo a entender eso yo comienzo a entender el porqué de las cosas cuál es el gatillo que detona esa venta por todo yo puedo usar el dinero alinearlo convertirle ese dinero en mano de obra en materiales que me ayuden a yo poder tener una casa en función a los gustos no mío de calderón sino de ustedes como clientes este proyecto que vamos analizar ahora es un proyecto que es en barahona tiene mucho de esa analogía no solamente que de función en función de los gustos de julio sino también los gustos de su esposa y es un proyecto que aunque está en una zona que tiene vista armar también resuelve o soluciona muchas otras cosas que no tienen que ver directamente con el ocio vamos caminos de oficina estamos llegando a las 7 y 35 de la mañana más o menos vamos a entrar vamos a analizar el proyecto de barahona y la idea es ver cómo es un día aquí como nos ayuda las horas de la mañana a poder escrutar un proyecto a poder traducir las ideas de sus gustos traducidas en un plano pero siempre como que por el camino más conveniente o sea siempre por lo por lo más conveniente a nivel de precio es en la idea del día de hoy vamos a trabajar con el proyecto de barahona vamos a ver el tema del terreno la orientación del sol como fue la distribución y de la casa quiero que le pongamos mucha atención también a la cantidad de pasillos en función a la fachada y también que le pongamos atención a la parte del presupuesto es muy importante en un proyecto por ejemplo en este caso de la vivienda de arroyo tener las nomenclaturas claras y considerar primero de qué tamaño es el terreno que ustedes lo ven aquí el ancho y la profundidad y la orientación al norte eso es fundamental así como su ubicación estamos en república dominicana hay específicamente en barahona y de barahona en este punto y este entonces este es el terreno se dan cuenta y hace una descripción clara del metraje que tiene el lote de las áreas que va a contener su gama de chip que va a abarcar la primera etapa de anteproyecto antes enviados también con su con la tarjeta ya con la descripción de la tarjeta entonces y ahí pasamos al primer eslabón que es la parte de la planta de distribución es fundamental en esta planta de distribución que tengamos claridad cómo comenzar se ve todo juntos pero vamos a comenzar la separación de los linderos es muy importante y en un plan la separación de los linderos que desde la línea de propiedad del trajeta de nosotros de esta línea de propiedad hasta el primer muro que va a derramar hormigón y aquí en el frente desde la calle hasta el primer muro que va a derramar hormigón entonces ahí vamos definiendo los linderos dentro de los linderos es muy importante que este espacio peatonal central esto que ustedes ven aquí conecte con la visual de la casa o sea yo necesito que esta parte esas equis que ustedes ven ahí significa que esta área están a doble altura de manera que cuando vento el acceso tengo privacidad en mis módulos laterales pero tengo una doble altura que me permite ver la piscina entonces tú hace que la casa sea más grande por eso en el centro no hay pasillo no hay no hay paredes no hay sino en una sola línea y esto lo que hace que los visitantes la gente mía que venga los primeros que pasan al área social es muy importante por ejemplo ustedes se fijen aquí en ese acceso porque lo que estamos tratando de ver desde el acceso principal hasta la piscina haya una conexión visual que no te interrumpida por fácil esto lo primero vamos a ver pero necesito también en la parte interna de la casa en la parte de las áreas sociales de la habitación principal esta habitación es muy importante porque entonces en esta habitación tenemos que mantener la conexión también a la parte social para que la piscina se perciba más grande lo mismo pasa con la habitación principal que bate que va esta habitación esta habitación son fundamentales porque mañana vamos a trabajar con la mañana no ponemos a visitas y lo importante es que podamos adaptar la casa a nuestra realidad si ya sabemos que tenemos 60 dentro de 10 15 años ya vamos a estar trabajando entonces lo vemos de día ahora porque en los espacios que son por ejemplo diurno como el comedor la salida terraza y bueno que se unifiquen piense como aquí nosotros tratamos de unificarlo porque muy normal que en una navidad pues se puedan juntar con espacios de la casa se percibe más grande también la cocina que comparta la cocina los muros húmedos desde aquí en la cocina vamos a tener una cocina fría muy elegante de frente al comedor pero de tal vamos a tener la cocina caliente que va a conectar con un lavado de la de gas y la basura pero todo este muro que va aquí todo este muro que va aquí porque equivalente ese núcleo es un mudo húmedo porque posiblemente ya la sistema te por aquí abajo entonces conectamos la tubería que tenga que ser menos recorrido posible de manera que podamos ahorrar por ahí son cosas que si no la vemos al detalle si no la analizamos cuando nos damos cuenta que son así en el segundo plano lo importante es el tema de la medida es importante el dimensionamiento yo sé que para muchos de ustedes se le hace más fácil que la medida estén en 10 pulgadas eso eso se puede trabajar ningún tipo de problema pero en el tema de la medida las medidas que se encuentran en el segundo nivel muchas de ellas tienen que coincidir con la estructura del primer nivel si ustedes ven esta columna ok si ustedes ven los núcleos centrares normalmente los muros que son de 20 que están en las periferias van a coincidir con algunos muros primer nivel para que la estructura descanse el peso para que el peso baje y se descargue entonces esto hace que no tengamos acero adicionales en las aristas aquí lo vamos a ver ella la planta los muros siempre tienen que coincidir para que la estructura sea más ligera esto no quiere decir que es una obligación ok pero si debe de ser un criterio eso mismo pasa también con el tema de las elevaciones en las elevaciones es muy importante que podamos definir el nivel de privacidad se van a fijar que la elevación frontal la que da la calle de la casa todos los muros son más ciegos o sea todo el control si yo si yo me paro aquí casi que me tengo que impinar va a poder por él ve por esa ventana o por aquí o por aquí hay un control es mucho más ciego porque lo que estoy buscando la privacidad sin embargo si nos fijamos en la elevación de abajo elevación de atrás la que da a la piscina en esta elevación lo que estamos buscando es que están abiertos el proyecto hacia la parte social o hacia los preciosos porque de este lado ya se va a ver más en una la parte frontal que tan ciego soy o sea que tanto con toda la privacidad y adentro de la casa o que que están abiertos para poder robarme la vista del mar ya en los lados pasa lo mismo como lo vamos a tener vecinos podemos el tema de la privacidad y colocamos las ventanas o los vanos de manera que simplemente fungan como entrada de luz y la ventilación de manera que podamos aprovechar mejor en la parte de la parte de la recondicionada estos cortes son muy importantes porque en estos cortes lo que vamos a ver las alturas como transición a nivel vertical y aquí tenemos que tener espacios estándar por ejemplo yo tengo una si yo tengo una altura de nivel a nivel de 3 metros es muy normal que entre el piso terminado y techo que tenga variable de 20 centímetros porque cuando analizó un blog tiene 20 o sea que 20 20 20 lo puedo distribuir un espacio de 3 y no tengo problema ok o por lo menos en este caso que son 240 y así voy ya de cada uno de los baños eso también se va a ver muy desplegado en los baños porque con las losetas tienen que partir también de ahí también las cocinas también los topes de cristales siempre bajo el estándar porque si no lo hago bajo el estándar lo que va a pasar es que voy a tener que comprar material completo cortarlo pagar para botarlo ok y también perder el material que ya compré el tema de los detalles estructurales de cada muro de esto lo podamos llevar a un plano de detalle donde yo pueda también ver el tema del acero aunque la composición del acero es algo que va junto con el proyecto no solamente como se ve en morende solamente como se ve así en la parte de la estéticamente sino estructuralmente cómo va a funcionar y realmente cómo debo de separar lo que el hormigón armado del concreto y también de la batería tengo que tratar en mi estructura de definir claramente cómo va a ser esa cimentación claramente cómo van a hacer las losas definir claramente cómo va a hacer cada nicho de columna que en medida va a tener esa zapata que el tipo de dosificación va a tener ese acero eso es muy importante porque esto es lo que se pasa en un anteproyecto haya un proyecto ejecutivo en un proyecto ejecutivo que tengo que hacer la especificación técnica de cada uno de los elementos para que cuando estemos en obra no tengamos como espacio a equivocar eso es lo que se llama hacer por ejemplo un corte de majestad en la zapata no todas las zapatas van a ser decente que va a ser van a ver zapatas que van a tener diferentes configuraciones porque depende del tipo de suelo entonces tengo que tratar de especificar en cada alimento cómo vamos a descargar el peso hacia el suelo y cómo ese plan nos va a ayudar ok a que no tengamos sorpresa la única condición el único objetivo que tiene calcular todas estas estructuras es evitar los problemas que pasaban antes de tratar de evitar de que no estemos improvisando en el proyecto sino que cada cosa tiene su lugar tiene su especificación técnica de manera que el resultado sencillamente lo podemos esperar es muy importante también que estos cálculos estructurales que se van a hacer en su suelo sean basados en un estudio geotécnico en este caso en cada caso de cada proyecto las estructuras van a ser diferentes porque el peso que se maneja diferente como todos 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 son iguales en algunos proyectos vamos a la tela en otro vamos a usar ríos tengo todos usados zapatas tradicionales todos vamos a pilotos lo que está cerca del mar vamos a ver una forma y esto va para los proyectos que tengan aquí en colombia en honduras en méxico en centroamérica en cualquier sitio o sea varía el suelo no es siempre igual por eso el constructor necesita tener la cantidad de especificación técnica posible tanto en la parte estructural como la parte eléctrica como la parte sanitaria me doy entender entonces es muy importante en este ya que yo quiero darle claridad que lo que es un proyecto ya completo que no solamente es el tema de verlo en función a los frenos sino cómo debe de ser la fundación de un proyecto completo para que ustedes cuando reciban un plano pues se den cuenta si van a la dirección correcta o si falta es muy importante las especificaciones por ejemplo del encamisado de cada columna es muy importante cuando nosotros por ejemplo estamos abarcando un proyecto ninguna información sobre mientras más claro especificamos cómo va a ser el encamisado de una riga pues menos posibilidad de error podemos tener mientras más claro podemos especificar como debe de ser el encamisado por ejemplo una columna primero como debemos colado colocar los pies de amigos como debe ser realmente la posición de las maderas qué tipo de materiales que vamos a usar en cada uno entonces esas son cosas que nos ayudan a nosotros al conductor a no tener espacio equivocado y por ende esos errores no se convierten en dinero y fundamental el tema de la planimetría ok aquí le voy a dar un poquito de los datos llama cuando voy a hablar más detalles de cada uno este es el terreno de julio miren cómo se ve allá abajo de el mar por eso es tan importante nosotros poder levantar a casa esta casa que ustedes van a ver los rende la obra este proyecto que ustedes vayan a haber insertado aquí se va a ver como nosotros como el dron levantamos el tamaño para que la casa pueda aprovechar esa línea de mar que se ve allí es fundamental ese tema aquí tenemos otro ángulo cuando también le vamos a dar un tratamiento a la tierra piense que también tenemos por aquí vecinos y es importante trabajar la privacidad en ese sentido algunos árboles lo vamos a mantener ok otros lo vamos sencillamente a sumar pero en sentido general la vista del lugar tanto la montaña como la playa que preciosa este paisaje ahora mismo se ve como el lodo ok y esto lo vamos a convertir en un pequeño diamantito y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.